Representantes del sector cafetalero nacional anunciaron las seis medidas de presión que tomará este grupo económico para visibilizar la afectación que están sufriendo por la revaluación del Colón. Estas son mantener a todo el sector cafetalero unido y motivar a todas las organizaciones del sector agroexportador a trabajar integrados para hacer un frente común alrededor de este tema. Abogar ante los legisladores comprometidos con agricultura la formulación de un proyecto de ley de creación de un fideicomiso que permita el acceso a recursos en condiciones de plazo, intereses y garantías favorables a los productores de café con apoyo de la institucionalidad del sector. Exhortar a la Junta Directiva del Banco Central y su presidente el uso de los instrumentos que le permite a la legislación y que ha usado cuando el dólar estaba al alza para buscar un tipo de cambio equilibrado que permita tanto al sector exportador como al importador manejar sus finanzas en forma más certera sin caer en cambios extremos. Solicitar a la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del ICAFE unir esfuerzos con los demás sectores afectados por la política monetaria para mantenerse firme en la defensa de los intereses del sector agroexportador y avanzar en las medidas necesarias según corresponda ante las autoridades de gobierno con el fin de que se implementen acciones y se logren los cambios necesarios. Instar a la Junta Directiva del ICAFE a realizar una serie de comunicaciones hacia la prensa y otros miembros del sector agrícola, indicando la actual situación del sector y sus afectaciones. De manera efectiva, plantear también las medidas que el sector cafetalero se está solicitando al Poder Ejecutivo, el Banco Central y los miembros de la Junta Directiva. Y construir un pliego de peticiones y acciones en temas de política cambiaria y monetaria que puedan ser impulsadas por el sector cafetalero de cara a atender la argumentación necesaria que respalde los esfuerzos que pueda hacer el sector en la defensa de sus intereses ante el Banco Central, el Gobierno y la Asamblea Legislativa. Los detalles se dieron en una conferencia de prensa este martes con representantes del Congreso Nacional Cafetalero y Café, Frente Agroindustrial Cooperativo, Cámara de Cafetaleros, Cámara de Exportadores de Café, Cámara de Tostadores y la Iglesia Católica.